La Iglesia de San Lucas Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron y Él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. De muchos salían demonios gritando, Tú eres el Hijo de Dios. Jesús, pero Él los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero Él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que acabamos de escuchar nos presenta este milagro que Jesús realiza en Cafarnaún. Cafarnaún es donde vive Pedro, Pedro con su familia. Recordemos que Pedro era casado. Después deja todo para seguir a Jesús. Jesús, la Iglesia siempre ha mantenido, sobre todo siguiendo el ejemplo de Jesús, el ejemplo de San Juan Evangelista y el ejemplo de San Pablo, sobre todo la Iglesia Latina, el sacerdocio y el celibato como algo muy estrechamente unido en este seguimiento de Cristo, esta razón cristológica. Cristo, en toda su vida y todo su ministerio, vivió una vida célibe, imagen de lo que será la vida futura en el cielo. En el cielo ni los hombres ni las mujeres se casarán, lo ha dicho el mismo Jesús, porque serán como ángeles. Por eso la Iglesia Latina ha abrazado a lo largo de todos los siglos, de muchos siglos, este celibato por el reino de los cielos. El celibato que libremente los sacerdotes elegimos como un camino de santificación, como una entrega más plena, como un corazón totalmente entregado a Jesús y dedicado única y exclusivamente al servicio de la Iglesia y de las almas. Jesús va a la casa de Pedro. La suegra de Pedro estaba enferma. Dice el texto del Evangelio que ellos le pidieron que la curara. Y Jesús accede a la petición de aquellos que le piden para que cure a esta Señora. Esta oración de intercesión, qué importancia que tiene dentro de la Iglesia de pedir por aquellos que necesitan de nuestras intenciones. En el Evangelio vemos muchísimos milagros que Jesús realiza. Muchas personas que van y le piden para que los libere de la ceguera, de la lepra, de alguna enfermedad. Pero muchas curaciones son realizadas por intercesión de otros, porque alguien intercede por esa persona. Te pido por mi hija, te pido por mi hijo, te pido por mi siervo. En este caso piden por la suegra de Pedro. Y Jesús accede, se inclina sobre ella, marcando ese poder de Dios que está por encima de toda enfermedad y la cura. Jesús se debe haber quedado en la casa de Pedro, en Cafarnaún. Mucha gente se ha enterado, es un lugar muy bello, al lado del mar de Galilea, donde se puede contemplar esa inmensidad y esa belleza que ofrece ese lago de Genesaret, o lago de Galilea, o mar de Galilea, por lo hermoso y amplio que es. A la tarde le traen muchos enfermos. Han escuchado que Jesús está ahí. Y entonces vienen con muchos enfermos. Hice el texto que tenían muchas dolencias. Y Jesús hace dos cosas que son interesantes de destacar. Se dedica a cada uno de ellos. Dice, imponiéndoles las manos, los fue curando. Este es el primer dato interesante. Muchos milagros Jesús los hace con la multitud. Pensemos en la multiplicación de los panes. Pero en este caso nos relata ese corazón de pastor, de buen pastor que tiene Cristo, y que se dedica de manera particular sobre cada uno de ellos, imponiéndole las manos. Esta imposición de las manos, que es el poder que tiene Cristo por ser ese pontífice, ese sacerdote eterno que nos trae la verdadera salvación, y ese poder que se manifiesta precisamente en esa imposición de manos. Y el segundo aspecto interesante, dice el texto del Evangelio, y lo voy a leer para ser más preciso, Si volvemos un versículo atrás, dice, le traían a muchos, y muchos venían con diversas dolencias. No dice que vinieran poseídos, pero de esos que venían con muchas dolencias, dice que Jesús, imponiéndole las manos, de muchos salían los demonios, diciendo tú eres el Hijo de Dios. Muchas de las dolencias, muchos de los dolores, muchos de los sufrimientos, son causados por el demonio. Vivimos en una sociedad donde se sufre mucho, hay mucha gente que sufre, mucha gente que padece diversos males. Muchos de esos males pueden ser simplemente por alguna enfermedad, por alguna dolencia física, pero muchas veces también, y esto es lo interesante del Evangelio, puede ser por alguna afección espiritual. Es decir, la presencia del demonio, el demonio que realmente existe, que no es un invento, como dicen, de los curas o de la Iglesia, es un ser, una persona, es un ser espiritual perfectísimo, también puede ocasionarnos dolencias. Jesús es el que nos cura. Jesús es el que nos libera de esas dolencias. Jesús es el que nos libera del mal, de ese mal principal y más terrible, que es el mal del pecado, que es el mal que tenemos que huir con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y muchas veces Dios también permite que seamos liberados de los males físicos, de alguna dolencia física. El Evangelio nos enseña que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y que tiene potestad para, no solamente expulsar las enfermedades, sino también el demonio, el mal del mundo. Como decíamos en el Evangelio de ayer, el Señor combina a los demonios para que no hablen de él. Él sabe que el demonio es el padre de la mentira, y Jesús nunca va a aceptar el testimonio del demonio. En este fragmento del Evangelio de Lucas, dice el texto que ellos sabían que era el Mesías. Este conocimiento que los demonios tienen de Jesús está basado en los milagros que él realiza. Pero ese conocimiento perfecto, acabado, de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, como ya lo hemos comentado, lo tendrán recién cuando Jesús muera. Un claro ejemplo son las tentaciones en el desierto. El demonio no puede tentar a Dios. Porque es imposible que lo pueda hacer. Pero lo tienta Jesús. Lo tienta porque en realidad piensa que él es un hombre. Y por eso Jesús nos enseña que también es posible vencer las tentaciones. Y él nos enseña cómo vencer las tentaciones, cómo vencer al demonio. Por último, dice que la multitud, cuando vio los milagros que hacían, querían retenerlo. Y Jesús les dice que es necesario que él vaya también a otras ciudades. Pensemos cuánto tiene que haber cautivado la persona de Cristo en aquellos que lo conocieron personalmente, en aquellos que tuvieron la dicha de estar con él. No solamente por la sabiduría que salía de su boca, por su persona, por todo lo que él era, además de los milagros que realizaba. Es decir, Jesús es perfecto hombre. Cualquiera hubiera deseado estar una vida entera junto a él aquí en la tierra. Por eso el texto del Evangelio nos lo deja muy claro. Este Jesús sigue estando presente. Tal vez no de manera física como podemos estar nosotros, pero está presente en el Sagrario, día y noche. Y nos espera. Este Jesús que cautivó a tantas personas, sigue esperándonos silencioso para que nosotros vengamos a su encuentro. El gran misterio de nuestra fe es encontrarnos con él. Tal vez los sacerdotes, tal vez los obispos, tal vez incluso el Papa, lo que uno pueda escuchar, la meditación de los Evangelios, nos acercan más a Jesús, nos ayudan a conocerlo más. Pero en realidad nuestra meta definitiva es encontrarnos personalmente con ese Cristo, ese Cristo que tiene que transformar nuestra vida. Veamos de manera especial en este día miércoles para que el Señor nos ilumine, para que nos ayude a descubrirlo cada día más y enamorarnos cada día más de él. Muy feliz miércoles para todos. Sigamos rezando por el fin de esta pandemia y que nuestra Madre, la Virgen, nos ampare y nos proteja. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.